Hola a todos y bienvenidos aquí al canal a interfaz coleccionista y hoy como podéis ver estamos en el tutorial que os prometí de cómo edito mis vídeos en este caso con mi ordenador con el iMovie en el Mac mini disculpadme que no mire directamente a la cámara pero que el ordenador lo tengo conectado a la tele y no es un portátil con una facecam que digamos que mire frente a mí así que vamos primero aquí al iMovie que ya lo tenía minimizado aquí como podéis ver tenemos los distintos proyectos que yo he ido haciendo para el canal nos iríamos primero a crear nuevos y nos iríamos a películas vale aquí en esta carpeta que tenemos a mano derecha voy a agrandar esto un poquito más yo lo primero que suelo hacer es añadir la intro la intro resumida que veis en cada uno de mis vídeos la tenemos aquí y la arrastramos vamos a minimizar aquí en esta línea que veis aquí podemos agrandar digamos el contenido o disminuirlo contra más los agrandemos más preciso podemos trabajar si queremos trabajar digamos al segundo o en todo caso también incluso a la milésima de segundo lo siguiente sería yo añadiría este archivo que tenemos aquí Tomb Raider que esto es lo que he grabado con la capturadora o sea lo que es el gameplay no mi voz ni nada sino lo que es el gameplay del juego y ahora para que no haya un corte como podéis ver entre aquí aquí añadiríamos una transición yo suelo coger la de fundido en negro aquí conforme pasamos el el ratón por cada uno de ellas vemos los distintos la función y como es cada una de ellas yo sólo añadir esta y la arrastramos aquí en medio haciendo doble clic sobre ella podemos ampliar o disminuir la duración de la misma y aplicarla o bien a esta transición o a todas las transiciones en el caso de que haya más de una en el vídeo para eliminarla sería doble clic en ella edición y eliminar aquí pincharíamos si quisiéramos eliminarla ahora sería digamos lo que añadir mi lo que ha grabado la grupo la gopro añadirme a mí y hacer el imagen sobre imagen el picture in picture nos iríamos a este archivo que es el que graba la gopro por otro lado y lo arrastramos sobre el gameplay que es donde queremos justamente que empiece digamos el que empiece del lo diré que empiece la conversación entonces aquí lo estiramos y hay mucha gente que utiliza una palmada para saber cuando tiene que unir digamos que sincronizar el comienzo del gameplay con lo que él dice yo suelo decir 1 y 2 y hago el saludo y es cuando 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 mejor me me resulta más fácil de hacerlo de esa manera la verdad aquí sería aproximadamente y vamos a estirarlo más y ya veréis aquí hola a todos ahí digo hola a todos justamente cuando empieza esta subida que veis aquí amarilla entonces lo dejaría yo aquí a punto de donde comienzo a hablar le daríamos a gatillo derecho dividir el clip y eliminamos lo que hay el primero gatillo derecho y eliminar y ahora de esta manera sé que tengo que arrastrar todo lo que he grabado yo hasta donde comienza el gameplay aquí que es cuando yo empiezo a decir hola a todos tal 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 hola a todos y bienvenidos a un nuevo ahí sería entonces pinchamos ahora sobre sobre lo que ha grabado la gopro pinchamos sobre donde dice recorte recortar hasta rellenar y haréis seleccionamos lo que en mi caso lo que yo quiero que aparezca digamos en este caso mi rostro ahí aproximadamente que esté bien centrado dejándolo ahí nos iríamos aquí a esta pestaña ajuste de superposición de vídeo y haríamos imagen dentro de imagen podemos para hacer una pantalla dividida por ejemplo esto para hacerlo las comparativas entre unas versiones y otras pero imagen dentro de imagen la arrastramos aquí a la parte del vídeo que queramos en mi caso es aquí no sólo dejarla aquí porque youtube hay veces que se come parte del vídeo la sólo dejaré un poquito despegada aquí y tomo como referencia para ampliarla justo la mitad de este cuadrado o sea que se quede ahí aproximadamente le doy sombra el borde lo pongo mediano le doy el color rojo que mi favorito y ya tendríamos eso hecho de manera que si vamos aquí al principio del vídeo hola a todos y bienvenidos a un nuevo gameplay aquí en el canal en interfaz coleccionista cuadrado y como podéis ver un clasicazo como es el primero que más opciones son las que uso yo pues pincho siempre 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 sobre el vídeo que graba en la go pro sea sobre mi voz le damos aquí a este menú de reducción de ruido y siempre 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 activo la casilla de reducción de ruido de fondo eso en el vídeo que lleve mi voz no en el que lleve el gameplay del juego aquí tenemos más opciones como aplicar filtro en la velocidad normal o invertirlas o yo lo dejo tal cual el volumen del audio que por defecto siempre aparece al 100% lo dejo tal cual y más usando micro antes no antes que no usaba micro tendría que subir o bajar el de subir un poquito más el de mi voz y bajar un poquito más el del juego ahora lo dejo tal cual al 100% y queda perfecto aquí estabilizador de vídeo tembloroso que tampoco lo uso yo porque para eso uso el trip el trípode y aquí por si queremos agregar más color o algo si le damos aquí lo podemos hacer automático y veis como cambia la imagen a mí ahí pero yo lo dejo tal cual que es como que es como me gusta yo principalmente me centro en la reducción de ruido de fondo que es lo que más que es lo que más uso entonces ahora aquí tendríamos que añadir por ejemplo la foto que yo siempre un ejemplo la que yo he dañado de interfaz coleccionista que tenemos que cerrar aquí que sería imágenes la tengo yo por aquí vale por ejemplo haríamos así añadiríamos esta foto aquí le ponemos una intersección cualquiera esta mismo vale y ahora aquí por ejemplo pinchamos en la foto veis que va de menos a más acercándose vamos a recorte el inicio si lo veis está puesto aquí justamente para que implice juntamente en este borde y el fin para que acabe aquí lo podemos hacer al revés por ejemplo ponemos el inicio cerca del logo y el fin para que quede ampliado entonces ahora el efecto que haría sería al revés de más cercano a más lejano si queremos que no haga efecto ninguno la foto dejamos aquí pinchamos directamente en ajustar y ya está y nos olvidamos ya se queda tal cual sin moverse la foto hay 40.000 opciones la verdad si quisiéramos poner aquí por ejemplo una opción de suscríbete o algo por ejemplo aquí tengo una foto ya subida bajada que diga perdona la arrastramos aquí encima la ponemos ahí la ponemos que quede más o menos pareja las dos aquí por ejemplo 8 segundos pinchamos en la foto de suscríbete pinchamos otra vez en recorte ajustar para que sea se vea la foto completa y aquí otra vez el picture in picture la ponemos por ejemplo que digo yo aquí en el centro aquí y ya tendríamos la foto ahí de suscríbete exactamente igual que hemos hecho antes con el vídeo pero lo hemos hecho ahora con una foto esta es la típica marca de agua que puede añadir cualquiera si quisiéramos por ejemplo añadir título pues aquí es lo mismo pinchamos en cualquier cualquiera de estas opciones que nos da el programa la ponemos por ejemplo aquí sobre una foto aquí podemos pinchar la duración para que sea la misma que todo doble clic y aquí podemos poner en este caso en la fecha y la hora aquí es derecho y eliminar podemos añadir otra esta por ejemplo doble clic y ahí tendríamos nombre y descripción esto ya es ya es cuestión de gusto vamos a suponer antes de ya de crear el vídeo que queríamos que quisiéramos darle más prioridad a un audio o a otro entonces pincharíamos por ejemplo en el audio de mi voz gatillo derecho separar audio y en el audio del clip del gameplay gatillo derecho y separar audio aquí tenemos el audio de la gopro que por defecto está al 100% y el audio del gameplay que pone el archivo que yo lo he llamado Tomb Raider está por defecto al 100% aquí podríamos subirlo o bajarlo y aquí exactamente lo mismo con mi voz yo por norma general desde que uso micro mi voz que aparece por defecto al 100% no lo toco en todo caso subiría o bajaría un poquito el nivel del videojuego en el caso del Tomb Raider no lo he tocado porque es un juego digamos tranquilo que es prácticamente sonido la música aparece en momentos puntuales pero si jugáramos a un juego de guerra Call of Duty Battlefield etc pues yo dejaría la voz al 100% la mía tal cual y en todo caso bajaría el nivel del volumen del juego a un 75% un 80% para que mi voz tuviera prioridad pero no se dejara de escuchar tampoco el sonido del juego ni tapara mi voz durante la explicación y ya una vez que tengamos el video completado nos iríamos a archivo nos iríamos a compartir nos iríamos de nuevo a archivo y aquí tendríamos la tendríamos la opción de poner el video y el audio o solamente el audio la calidad que sería si lo dejamos en óptima son 9,12 GB o sea lo que ocupa el video nativamente tal cual grabado yo suelo dejarlo en alta me lo reduce a 1,49 GB y la calidad para YouTube es más que suficiente compresión la más rápida o la de mejor calidad y las resoluciones que son 540 720 o 1080 cuando nos lo deja marcar si añadieramos un video a 2K o 4K iMovie no tiene potencia para trabajar con ello y lo máximo que nos lo sacaría sería a 700 a 1080p a Full HD si añadieramos por ejemplo un video grabado a 1080p mezclado con otro sea de la GoPro o algo que esté grabado a 720p pues ya depende hay veces que el programa te hace la media digamos y te deja sacarlo a 1080p o te lo deja digamos estancado por decirlo de alguna manera a 720p le daríamos a siguiente le daríamos un nombre al archivo la ubicación donde queremos guardarla y le daríamos a guardar y ya se nos quedaría el archivo creado tal cual y poco más aquí ya y ya una vez que lo tuviéramos hecho aparecería en el escritorio hecho lógicamente y aquí digamos en 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 la biblioteca este lo vamos a borrar que es la prueba y este de aquí es el del Tomb Raider como podéis ver que está hecho ya y aquí ya yo le añadí una transición al final para que se oscureciera así en negro pues muy bien chicos este ha sido el pequeño tutorial de la iMovie así a modo a modo resumido tampoco me he querido meter en profundidades ni ni nada de de tecnicismo si os ha gustado o si queréis más tutoriales como este que lo haré ya haré un tutorial de programas imprescindibles para más programas para Windows como te quitar virus etc quiero ir compaginando un poco todo porque como ya sabéis este canal es de videojuegos de gameplay de ordenadores de coleccionismo tarde o temprano mostraré mi colección de discos de Michael de Britney de Ayumi también de todo un poquito o sea que para que haya variedad aquí en el canal así que lo dicho chicos dejadme vuestros comentarios aquí abajo en Youtube o en la página de Facebook de Interfax Coleccionista dadle like como siempre si os ha gustado dislike si no os ha gustado el video suscribíos en lo que no estáis suscritos si os gustan mis videos y como siempre digo lo compartís en vuestras redes sociales si podéis para llegar a más gente que ayuda un montón la verdad y como siempre nos vemos en el próximo video que a ver que traigo si un unboxing un nuevo sistema ya veré que os muestro y gracias por estar ahí y gracias a los nuevos suscriptores que he tenido tres en el último video anterior venga un saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!